¿Qué es la calle de Pueyrredón? Nos encontramos en la calle de Pueyrredón, al 3200. Estamos en Antártida, Argentina, y Pueyrredón, una calle totalmente olvidada, abandonada, y con vecinos inescrupulosos que en horas nocturnas vienen y arrojan basura. También los carritos que recogen basura le cobran una plata a los vecinos y después la tiran ahí nomás, dos cuadras, tres cuadras. ¿Usted es del barrio, señor? Perdón, discúlpeme. Yo vivo acá en Solima, esto es Sarmiento. Acá siempre fue así, ¿no? Siempre, siempre, toda la vida. Desde que yo vivo hace 30 años, más o menos. Esto no es vida, ¿no? No, por supuesto que no. O sea, de que esto está cerca, de que tiran perros muertos, de la carnicería, la grasa, todo eso. Acá hay una escuelita cerca, un jardín, ¿no? Acá, sí, acá atrás, sí. Vienen los niños. Y pasan por acá muchos chicos también. ¿Qué necesita esto? Que la gente se responsabilice un poco más. Se responsabilice un poco más porque, la verdad, acá en el barrio los gusanos, semejantes gusanos así, mosca en verano, es un desastre. Las ratas se hacen un picnic. Sí, se hacen un picnic, como que no. La señora de acá grita, dos por tres, ¿viste? Que vienen los carritos. Pero aquí no le dan bolillas. Claro, los carritos, ¿qué hacen? El negocio es retirar la basura de las casas, le cobran. Claro, le cobran, le tiran unos mangos y... Hacen dos cuadras y vienen... Sí, vienen acá, la tiran acá, sí. Bueno, le agradezco mucho. ¿Qué calle estamos acá? No, esta sí que me... Antártida, Argentina. Me parece que es esta, sí. Y la que corre combate de los pozos. Curupaití. Curupaití, me parece que... Correcto, muchas gracias. No, de nada, señor. Muy bien, de esta manera entonces vemos... Hay de todo aquí, desechos de comida, resto de comida. Un olor nauseabundo. Vemos una heladera vieja. Caños. Hay de todo, animales muertos. Es impresionante como estamos en el tercer milenio, 2017, pleno abril, y en la calle Antártida Argentina, entre Curupaití y Pueyrredón, un basural a cielo abierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!